¡Hey! ¡Womp! ¡Let's go! Bienvenidos a los recomendados musicales Womp. Hoy día les vamos a contar de Cliver, una banda de rock chilena liderada por Carlos Cliver. Se formaron en el 2011 y se han hecho un nombre en la escena del heavy nacional gracias a tres discos, siendo el último de ellos, El The World Is Gone, producido por el gran Pedro Concea y también con la ingeniería de Germán Villacorta, que es un tipo que ha trabajado con gente de la calle de Ozzy Osbourne desde Los Ángeles, en California. En este disco ya se percibe un equilibrio más fino que actualiza su sonido post-grunge con otra sonoridad sin renunciar a su vocación de rock moderno gringo. Puedes seguir las noticias y las actualizaciones de la banda a través de su Instagram en arroba cliverbag. Y tú, cuéntanos cuáles son tus nuevos artistas recomendados. Estos fueron los recomendados musicales. ¡Wow! ¡Nadie te da más!